Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer una tarta de zapallitos o zucchini si no consiguen zapallitos, muy fácil, rápida, alta y sin exceso de líquido para que las porciones queden enteras. Así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que la puedan preparar. En una olla vamos a calentar 2 cucharadas de aceite para rehogar una cebolla picada bien finita, 3 dientes de ajo y medio ajimorrón rojo. Mezclamos un poco y dejamos cocinar por 2 minutos. Mientras tanto les cuento que acá tengo un kilo de zapallitos redondos bien lavados y cortados en cubitos. Si no consiguen estos zapallitos pueden usar la misma cantidad de zucchinis. Los agregamos a la olla, salpimentamos y revolvemos muy bien para integrar todo. Semitapamos y cocinamos a fuego medio durante unos 5 minutos. Mezclamos nuevamente, ya los zapallitos se empiezan a poner tiernos y a soltar su jugo así que volvemos a semitapar la olla y cocinamos de 5 a 8 minutos más. Después de este tiempo ya los veo casi listos con mucho jugo como les muestro por acá y redujeron bastante como verán. Así que voy a condimentar con orégano, mezclamos, apagamos el fuego y vamos a colar. Esto es clave para que la tarta no quede llena de líquido. Por más que crean que es poquita el agua, dentro de los zapallitos hay más y si no se la sacamos se nos van a desarmar todas las porciones cuando la tarta esté lista. Así que apretamos bien con una cuchara y dejamos que se entibien dentro del colador. Ahora los pasamos a un bol, ajustamos la sal y le agregamos 2 huevos y 3 cucharadas de queso rallado. Integramos todo y reservamos. Engrasamos una tartera de unos 22-24 centímetros y la forramos con una tapa de tarta comprada o casera. Al final de este video les dejo una receta de masa muy sencilla y rápida para hacer. Acá no hace falta ser muy prolijo, es solo acomodar la tapa y hacer unos pliegues en las paredes para que quede todo el molde cubierto de masa. Rellenamos con la mezcla de zapallitos que ya está casi fría, una recomendación no lo hagan en caliente porque la masa se ablanda mucho y se les puede romper. Emparejamos bien y le agregamos unos cubitos de queso cremoso o mozzarella. Yo no la voy a cubrir con otra tapa, voy a hacer un ligue que es muy sabroso y re fácil con un huevo y unos 50 mililitros de crema de leche, sal, una pizca de nuez moscada y dos cucharadas de queso rallado. Batimos bien y lo echamos sobre la tarta. Ahora la llevamos a cocinar a horno precalentado 180-200 grados hasta que estén los bordes y la superficie bien dorada, unos 30-35 minutos aproximadamente. Cuando está lista la dejamos reposar unos minutos y ya la podemos cortar. Acá les voy a mostrar el corte para que vean que realmente queda perfecta, no se desarma, no se pega ni hay exceso de líquido. ¿Ven? Ahí está, bien compacta. Espero se animen a hacerla, queda riquísima y como habrán visto es muy sencilla. Si les gustó este video ojalá me apoyen regalándome un like, compartiéndolo y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! 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 Chau!